El gobernador de la provincia de Esmeralda, señor gobernador, estamos en vivo y en directo esta mañana con varios medios de comunicación. Bueno, lo que era de pronto imposible se cumplió, señor gobernador. Se está cumpliendo pues con el dragado del puerto pesquero y no solo con eso, sino también pues el ingreso a los barcos de otros países acá. Sí, muchas gracias. El día de hoy acaba de adivar la draga Atena que vino desde la ciudad de Guayaquil con alrededor de 8 o 10, 10 tripulantes, 10 tripulantes que son esmeraldeños que vinieron trayéndolo y eso es importante mencionarlo. Tenemos gente muy responsable, gente profesional, gente comprometida que quiere el desarrollo y el progreso de la provincia de Esmeraldas y esta es una forma de cómo estamos llegando, cómo estamos llegando a que Esmeraldas crezca, a que Esmeraldas se desarrolle y a que Esmeraldas avance hacia el futuro. En los próximos días, los próximos meses ingresarán buques, buques de alto calado que podrán importar y exportar productos. Estos productos nos van a servir para que Esmeraldas desarrollen, para que saquemos nuestros productos. Esmeraldas es una provincia en donde tenemos la agricultura, en donde tenemos la pesca, tenemos que sacar nuestros productos de acá. Ya no tenemos que viajar hasta Guayaquil, ya no tenemos que viajar hasta Manta. Aquí, a pocos kilómetros, tenemos nuestro propio puerto. Es la manera que tuvo que haber habido siempre, no tuvimos que haberle dejado morir al puerto de Esmeraldas, sino más bien levantar. Este es un buen comienzo, un buen inicio. El Estado invirtió 6 millones de dólares en este proyecto. Esperamos que en los próximos 3 o 4 meses nosotros ya estemos acá, con las marcaciones correspondientes. El ingeniero Rafael Plaza está haciendo un buen trabajo, está al frente de esta operación, esta operación que se llama Sin Límites, una operación importante para que Esmeraldas siga adelante, siga creciendo. ¿Algún tiempo, señor gobernador, estuvo esto sin dragar y esto impedía el ingreso a muchos buques acá a este lugar? Así, creo que considero que 4 años. 4 años no se había dragado acá en el Muelle de Esmeraldas, pero sin embargo es importante mencionarlo de que había que comenzar, había que comenzar. Ya iniciamos en los meses anteriores y seguimos avanzando. Estaba un buque de menor calado, un buque de menor capacidad, que estaba sacando, una draga de menor capacidad, estaba sacando los sedimentos y actualmente vino un buque, una draga de mayor capacidad y de esta manera nos va a permitir hacer los trabajos más eficientes, más oportunos y sobre todo vamos a resolver los problemas de manera inmediata. Gobernador, saliéndonos un poco del tema también, mencionarle el tema de la seguridad, importantes operativos se realizaron este fin de semana en la provincia de Esmeraldas que dieron como resultados importantes, resultados que hay que darles a conocer también en la comunidad. Sí, es importante mencionar que nosotros tenemos, en lo que concierne a seguridad ciudadana, nosotros tenemos 134 muertes violentas menos que la cantidad de muertes que tuvimos el año anterior. Entonces estamos, nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas están comprometidas, están trabajando y sobre todo también nuestra comunidad. Nuestra comunidad denuncia a los delincuentes. Nosotros tenemos alrededor de 20 detenidos la semana que pasó y eso es importante mencionar. La cantidad de personas que se detienen es gracias al aporte de la comunidad. ¿Cómo se ha logrado esta reducción? La reducción se logra primeramente, es una trilogía, que es autoridades, instituciones, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todas las instituciones públicas y privadas y la comunidad. Cuando la comunidad está comprometida, cuando la comunidad pierde el miedo, cuando la comunidad levanta el ánimo, prácticamente esa es la diferencia con otras provincias. La diferencia que hace Esmeraldas con otras provincias, sumando todas las provincias, el promedio es, hay una reducción del 18% menos en violencia criminal, sumando todas las provincias. Inclusive hay provincias en las que no hay delitos, como Galapagos, pero Esmeraldas tiene el 52%. Es la gran diferencia. La diferencia, considero que independientemente de nuestras instituciones, que con mucho respeto, nuestra Policía Nacional, que hacen un trabajo muy profesional, el ánimo de nuestra población, el espíritu que tiene nuestra población, el hecho de haber perdido el miedo al delincuente, el hecho de denunciar, prácticamente hace que nosotros como Estado resolvamos los problemas de manera más simplificada, de manera más fácil, considerando que el 80-90% de los detenidos, en todo momento, desde hace seis meses, prácticamente es gracias al aporte y a la ayuda de una comunidad que está comprometida. Hoy estamos de acuerdo también un feriado, gran afluencia de turistas, ¿cómo se prepara la gobernación con las diferentes autoridades? Sí, nosotros estuvimos recorriendo este fin de semana las diferentes, primeramente instituciones, el día sábado, el día domingo estuvimos recorriendo los diferentes cantones con la finalidad de ver cómo está la cantidad de afluencia de turismo. Tenemos gran cantidad de turismo acá en Esmeraldas, sobre todo en las playas. Es así que el año anterior nosotros teníamos una capacidad hotelera ocupada del 3 al 2% aproximadamente, actualmente tenemos capacidades que rebasan el 80% y eso es importante para levantar el ánimo, que se desarrolle Esmeraldas, que sigamos teniendo economía y de esta manera todos nos beneficiamos. Gracias señor gobernador, gracias a la entrevista esta mañana con el señor gobernador de la provincia de Esmeralda.